Podría omitirla y acabar con esa tortura, menos me apetece Un gran maldito que te mató Las mujeres civilizadas son muy lento Las vidas se despejaron a las espacias De donde venimos, matamos a los enemigos este es más duro oh que bien gran bug a ver se explico un poco el tema hoy si eso es lo de ama no en este juego hostia la maldita tormenta de arena que asco las tengo bueno hasta aquí el juego ha muerto ya por nada bueno pantalla de carga eso no puede faltar muy buenas a todos bienvenidos al canal soy DarkFalc y hoy os traigo Conan Exiles vale aquí estamos no tenía estas peras vale en la cinemática pero bueno esto es Conan Exiles de acuerdo voy a hacer una serie no serie no llamemos serie vale es donde habito los subir de vez en cuando vale me apetece un poco esta de tranquis no quiero sabes jugar un poco así este juego me mola mucho vale el tema de supervivencia me encanta como veis como habéis visto la cinemática vale empezamos en una cruz nos viene un tío nos rescata y lo que tenemos que hacer básicamente es sobrevivir en este en este juego vale empezamos con 300 luego hay zonas vale aquí tenemos el mapa no aquí no está el mapa donde está el mapa aquí está el mapa de acuerdo es toda esta zona es un mundo abierto donde como veis hay zonas de volcán hay zona de nieve zona de jungla que es esta de aquí zona también de entre montaña y esas cositas hay muchos secretos en cada rincón de este mundo enorme vale es un juego que recomiendo muchísimo es un juego que me parece que no sé si sigue la oferta vale pero yo creo que estaba estaba gratis para playstation plus vale por lo menos estaba gratis hasta mientras tengáis playstation plus no sé si habrá cambiado el tema ahora mismo vale sino pues bueno echar un ojo vale y si está gratis pues siendo gratis merece la pena un tiento vale no es un gran juego en plan gráficamente ni un triple A ni nada de eso vale para pasar el rato es un juego que tienes que jugar sin ninguna prisa de acuerdo en vuestros ratos libres es mucho farmeo os construís vuestras casas es online vale yo estas bueno estas vídeos voy a ser lo único que he puesto online vale es modo cooperativo si quieres venir a alguien a echarme una mano pues que venga para ir a alguna misión o alguna caza o algún porque hay muchos bosses vale y bueno podéis poner a vuestro personaje yo me he elegido una tía porque evidentemente ya veis el por qué no hace falta vamos a ver no soy tonto entendéis para ver un tío en pelotas prefiero ver a una tía vale porque otra cosa seré pero tonto no soy podéis jugar este juego con los personajes completamente desnudo vale yo lo he puesto así vale que no haya desnudo porque no sé el tema de youtube voy a subir vídeos y el tema de la legalidad de la censura no sé cómo estará pero vamos no creo que sea muy bonito subir juegos con tías desnudas vale vamos a hablar con esto que no sirve para absolutamente nada de acuerdo pero bueno me da me da esas mini como digamos submisiones de acuerdo que bueno ir haciendo para pillar experiencia en este juego podéis subir hasta nivel 60 y se trata básicamente al principio de esto de ir farmeando de acuerdo vamos a coger piedras vamos a coger bueno ahí vamos a coger piedras vamos a coger ramas vamos a coger de todo para ir haciendo nuestra nuestro mundo de acuerdo ir construyendo nuestras casas nuestras armas nuestro todo vale empezamos de cero bueno ya nos van a un nivel solo por farmear empezamos desde cero y lo que tenemos que ir haciendo es construir nuestras cosas vale ahora echaremos un ojo al menú para que lo veáis pero voy a coger esto ya que estoy aquí liado ahí estamos vamos a coger las ramitas estas como veis a la derecha cojo semillas cojo bichos cojo fibra de plantas cojo muchas cosas vale mientras un señor sigue hablando que no me interesa para nada bueno vamos para este lado vale vamos a coger esta y ahora os explico el tema de creación y esas cositas de acuerdo que bueno si empecéis a jugar pues echar un ojo a este vídeo para que sepáis lo que tenéis que hacer lo que tenéis que hacer al principio vale porque al principio es un poco lioso y vais a morir bastante vale en este juego vais a morir bastante en general de acuerdo en eso es un tipo Dark Souls aparte que se le parece bastante para correr corremos vale con el L3 vale damos hacia adelante y corremos cositas arriba a la izquierda la barra roja es la vida la barra amarilla es la estamina que cuando esquivamos como veis pues se gasta como en Dark Souls cuando llega a cero nos queda un pedido de tiempo que no podemos hacer nada y luego vuelva a recargarse vale los círculos vale los circulitos el primero a la izquierda el primero de la izquierda es la sed eso va a ir bajando según vaya pasando el tiempo va bajando y eso es la sed que tenéis de acuerdo cuando llegue abajo a cero ahora mismo está en verde vale estamos bien pero va a ir bajando luego se pone naranja luego se pone rojo cuando se pone rojo ya en malo empezará el personaje que le dura la tripa que tiene esa cara de garganta etcétera etcétera y nada básicamente al principio vais avanzando y vais cogiendo todo lo que veáis vale sobre todo las fibras de planta esta que os la piden para casi todo macho veis la sed ya va bajando vale ahora se ha puesto en naranja eso es que ya está en peligro vamos a aguantar un poquito más bueno el segundo círculo vale es la comida ahora mismo está en verde pero tendréis hambre también y tenéis que comer cositas vale ahora mismo lo único que podemos comer al principio es pillando de las plantas de las plantas estas pillando bichos es lo único que podéis comer vale bichejos luego ya más adelante vale ya veréis ciervos los cazaréis y tendréis una cocina vale una hoguera para para cocinar y os salen vuestros filetazos y vuestros entrecots y meluz a la plancha vale pescar no sé si se puede pescar la verdad no me acuerdo no sé luego echamos un tiento ah sí se puede pescar vale pero no es un pesca de trampas voy a comer pescadito y hacer una dieta equilibrada vale he ganado nivel sigo subiendo de acuerdo aquí hay gente que lo ha pasado mal no sé que estos llevan parece que más tiempo que yo aquí crucificados y no ha venido un cachudo a ayudarle poco más que decir aquí pues nada el de momento bueno el tercer perdón sigo los círculos vale el tercer círculo es carga es todo lo que podemos llevar vale este juego según vas cogiendo cosas pues te vas cargando como veis no tiene bolsillos ni bolsa ni nada de eso pero bueno te vas cargando vale entonces llega un punto que la carga se pone roja se pone hasta arriba y tienes que guardar cosas en cajones o en armarios o en cosas que te hagas en la casa vale no puedes ir con tres mil piedras vale por ahí porque empezaríamos a andar así esto es lo máximo de rápido que andaríamos y no podemos esquivar y eso hacerme caso que en este juego lo de no poder esquivar es muy jodido bueno vamos a ir vais pegando cosas de acuerdo os metéis en el menú en el panel depende de lo que juguéis si el juego es ordenador o eso ya no lo sé como irá ya que a la derecha bueno a la izquierda vale voy a explicar las cositas a la izquierda es lo que tenemos lo que hemos ido pillando vale hemos pillado ya 19 piedras no 10 ojo es que la macho está está pequeñito de cojones 114 ramitas de esta la fibra de plantas semillas 40 y ramitas hemos pillado 12 entonces nos vamos aquí a la derecha y bueno lo primero que hay que crear vale es ropa no vamos a ir con este personaje así vale vamos a crear la única ya tenéis el inventario para crear ropita así que nada zapatos pantalones guantes y una blusa según se vaya creando vale tiene tiempo de espera para crearse una cola de espera pues se va a ir poniendo en el personaje vale ya hemos puesto los zapatos ya tengo zapatos vale zapatillas vamos pues nada seguimos avanzando y cogiendo cositas vale es importante sobre todo al principio coger todo lo que veáis todo absolutamente todo porque luego lo van a pedir mucho vale para construir casas bueno como veis la sed y el hambre ya empieza a apretar sed al principio el tonto la polla el cachudo este nos ha dado una cantimplora vale y la tengo en el menú no no la tengo aquí la vamos a coger vale y aquí la metemos en el menú yo suelo meter arriba no se por qué manía mía entonces nos metemos en el menú radial le damos con el joystick hacia arriba y ya bebemos vale y veis como sube la barrita de la sed vuelve a subir eso es que estamos bien comida pues ahora mismo tema del refugio ya os diré lo que es vale porque aquí bueno ya ves ya estoy vestida vale ya tengo es que es que de verdad vaya fanservice tiene este juego en serio esos tetones no se los cree nadie son más grandes que su cabeza fuera de coña es verdad como veis si me pongo aquí de acuerdo hay algo que sale a la izquierda bueno enfriamiento es que estoy bebiendo agua y la temperatura me baja vale en zonas en zonas muy cálidas por ejemplo el volcán ese que hemos visto en el mapa pues vamos a tener mucho calor entonces enfriamiento beber agua pues nos enfria un poco la temperatura que eso es el cuarto circulito vale la temperatura ahora mismo estamos estables ni frío ni calor estamos en el medio pero en la zona helada pues ya tenemos mucho frío y en la zona de calor del volcán tenemos mucho calor entonces hay que ir enfriándonos y calentándonos según la zona que estemos vale refugio esto que pasa que es esto de vez en cuando aquí hay una cosa que es un coñazo de acuerdo en este juego que son las tormentas de arena vale y eso te mata directamente como te pille por ahí explorando y te venga una tormenta de arena te mata te va bajando la vida a no ser que te escondas en un refugio por ejemplo esto sería un refugio vale como veis sale como una casita y cuando estoy más o menos en un refugio parcial digamos aquí me sigue matando la tormenta de arena vale pero cuando me escondo bien de acuerdo vamos a escondernos bien así tenemos aquí muy escondidos vale pues aquí ya no me afecta la tormenta de arena y tengo que esperar a que se pase para volver a salir vale vamos a patear que esto me lo pide el juego veis ahora vamos a enseñar ese tema vale bueno como veis ahí hay un bicho como veis la sed va bajando bastante rápido vale o me ha visto me grita y se pira esto ya lo sé yo que se pira pero al principio diréis coño ahora como me pego yo con ese hombre y nos ha dejado aquí a un señor medio muerto que se lo estaba comiendo vale y vamos a pillar su librito que no sé la historia vale ahora la cuento un poco según vayamos avanzando pues tenemos mucho tiempo vale estos videos van a ser largos bueno ya me he vestido vale entonces lo siguiente que vamos a hacer que es vale pues vamos a hacernos una antorcha porque no no una antorcha no una antorcha más adelante vale lo primero que nos vamos a hacer bueno si la antorcha vale de lo que tenemos no un petate un petate de estos porque esto es lo que sirve para guardar vale los petates y para reaparecer en algún punto que queramos nosotros en caso de que nos maten que nos van a matar mucho que este juego tiene la la dificultad estúpidamente alta vale entonces vamos a hacernos un petate de estos y que nos piden nos piden dos ramitas aunque las tenemos seis fibras de planta que las tenemos y lo primero esas cosas que nos piden tres son cordeles vale que es esto un cordel que lo podemos crear pues nos piden tres creamos tres vale que para crear el cordel necesitamos tres fibras de planta ya tenemos tres vale entonces ya tenemos todo nos creamos el petate de acuerdo que esto lo he dicho lo vamos a poner en cualquier lado para reaparecer en ese punto y guardar la partida mayormente vamos pero bueno sobre todo para reaparecer en algún punto y lo siguiente una antorcha vale las antorchas son importantes porque aquí en este juego cuando se hace de noche no se ve absolutamente nada a no ser que lleves una antorcha o sea vas a oscuras a oscuras completamente y nada de momento pues lo dicho vale pues vamos farmeando vamos aquí este juego es puro farmeo vale para construirte tus casas es un digamos un tipo hechos en paris vale pero ya con mejores gráficos vale y en 3D tienes que ir cogiendo recursos vale para construirte tus cosas ahora llegará un momento que claro espera un momento que voy a ver otro trayito de agua ya me quedaría poco ya supongo que me queda poco para llegar al río que es lo primero que veis y cuando llegamos al río ya estamos salvados del tema sed y para comer de momento pues los bichejos estos de aquí abajo no nos queda otra vale me mando al torfeo como el logro de comer algo claro os enseñaré donde están esos logros y de que van vamos a pillar piedras bueno el siguiente que nos tenemos que hacer de acuerdo es de lo que tenemos aquí pues un hacha vale para cortar madera y un pico para pegar piedra porque nos va a venir muy bien vale entonces nos hacemos el hacha y nos hacemos el bueno necesito ah necesito tres ramitas más para hacerme el pico así que vamos a buscarlas unas ramitas por favor ramitas por aquí me gano otro nivel mira que hay una ah no así si mira que hay una rama ya fabrico una herramienta vamos a buscar ramitas que tiene que haber por aquí alguna que otra bueno vamos a seguir avanzando vale que seguro que me encuentro con alguna rama de bellón vamos a ver eh bueno pillo la piedra esta pues no veo ninguna ramita oye me ha dejado todo mal bueno bueno pero tenemos la de momento tenemos la el hacha que notarán ramas cortando árboles vale que estarán más adelante los árboles y de momento pillar un huevo sobre todo de fibra de planta de esta que la pide para todo eh estúpidamente absurdamente para todo macho las fibras de planta bueno pues nada seguimos pillar piedecillas que veáis en el suelo vale las pequeñas las grandes solo se se hacen con el pico pero de momento no tenemos el pico porque el pico como habéis visto me faltan tres ramitas que no veo por ningún lado seguro me las he saltado todas están ahí atrás vamos por aquí arriba a ver este juego es el mundo abierto pero totalmente o sea veis esto esta montaña la puedo escalar y ver que allá arriba no hay ninguna restricción en este juego puedes ir por cualquier lado ya sea agua montañas da igual pues explorar completamente todo y es algo que se agradece mucho en los juegos de hoy en día la verdad que estos todos están limitados nada pillamos piedrecitas vale ya estamos llegando como veis al río esta cosa ya ya va cambiando el paisaje un poquito ya hemos salido del desierto me duele el estómago porque tengo hambre vale voy a comer bichos ahora a ver ahora podré pillar huevos me parece que hay huevos por ahí si mira ahí están al fondo los huevos voy a pillarlos si voy a comer huevos ya de verdad porque para que tienen cuidado porque claro los huevos están vigilados por estos cabrones bueno estos no vale pero bueno estos son bueno hay gente también que me persigue por cierto bueno vamos a oír de esto porque son muy coñados mira ramitas pues mira mientras suyo cojo ramitas vale ahora ahora comemos cuando me libre de estos toda la persona que veáis por ahí es malo vale me parece que hay 3 o 4 que la verdad hablan contigo pero los demás van a matar el arte vale me parece me siguen pero bueno vale como veis ya llegamos a otro paisaje más bonito vale más adecuado seguimos pillando plantas bueno ya hemos pillado huevos vale los huevos todo de momento se pone en el mapa o sea en el menú radial directamente entonces tenemos ahí 3 huevos vamos a comer un huevo vamos a beber otro trago ya lo hemos acabado vale pero aquí tenemos el río que nos viene que te cagas nos metemos en el río y aquí directamente le vamos a cuadrar y bebemos vale y si queremos llenar la botellita que nos ha dado el cachudo al menú radial hacia arriba y como veis está llena vale tenemos hasta 10 tragos ahí hay una persona vale mejor nos acerquemos mira está atacando el cocodrilo vamos a ver que pasa y la otra va andando tan normal le está atacando un cocodrilo pero bueno bueno la siguiente cosa que tenéis que hacer vale bueno voy a comer los bichos estos a ver si me lo gasto otro huevo bueno vamos al menú vale la siguiente cosa que tenéis que hacer aparte del pico que a ver si me lo hago yo creo que ya está ¿no? a ver 5 y 5 si vale pues ya tengo el pico y el hacha ahora cogemos un hacha y ya podemos coger madera vale ahí veis madera 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 rama piedra no da de todo ah no bueno la rama era porque porque me he hecho el pico y con el hacha sobre todo el hacha sirve para cortar madera vale no no o sea podéis cortar madera con el pico pero va a dar menos madera como veis me está dando 4 de madera igual que pasa con la piedra vale mira con el hacha nos da 1 de piedra pero si cogemos el pico nos da 3 3 veis nos da más con el pico si es verdad que los árboles si picamos nos da corteza vale veis aparte de madera que nos da menos pero nos da corteza que eso si nos lo pide mucho también bueno como veis hay movida ahí al fondo vale mira están pegándose el cocodrilo dandí y la mujer aquella entonces cositas vale vamos a subir ya un poco de nivel vale ya hemos cogido bastantes cositas vale pues nos vamos al menú y como veis ya poco puedo hacerme vale esto es un petate ya me hizo este este es absurdo esto es el cordel que no lo pide para muchas cosas antorchas ya me he hecho una el hacha ya me la he hecho esto no me hace falta porque me la da el pibe lo de para meter agua pero bueno si lo perdéis os lo quitan o tal pues haceros uno esto es muy importante el pico esto es más adelante vale es un un adicto para rezar al set este y la ropa pero ya no nos podemos hacer nada más entonces que pasa hasta aquí el juego ya no puedo hacerme nada más no pues ala pues no amigos arriba como veis hay un menú estamos en inventario arriba del todo y L2 y R2 es para mover el inventario entonces nos vamos a dotes ahí estamos en dotes y esto es lo que vamos a ir desbloqueando según subimos niveles nos dan puntos de aprendizaje ya vemoslo así ahí a la derecha que pone nivel 5 disponibles 5 y gastados 0 pues aquí según vayamos niveles se van desbloqueando estas cosas según subamos niveles pues podemos hacer más cosas pero de momento lo que vamos a pillar al principio es una caja eso lo primero vale porque esa caja nos viene muy bien para guardar objetos cuando estemos cargados que de aquí a nada nos vamos a cargar nos vamos a hacer una espada para poder defendernos ya un escudo que va muy bien el escudo sobre todo al principio vale luego ya no pero al principio hasta que os hagáis con el temario mejor pedir un escudo nos podemos hacer un arco para cazar ya vale pero de momento eso es más adelante mejor nos podemos hacer una cocina una hoguera vamos pero bueno si nos sobran puntos vale lo hacemos si no esperamos construcción de acuerdo la primera que es de cimientos de arenisca vale eso es lo primero que podemos hacer lo va subiendo como veis vale ya es más cimientos de piedra de no sé qué ya según vayamos subiendo niveles de ladrillos lo siguiente pero lo primero es de arenisca vale y ya podemos hacernos una mini casa vale que de hecho la vamos a hacer para tener como una base vale pero yo me quiero en un sitio que yo sé así que bueno si le damos a B1 pues vamos cambiando de acuerdo esto es tema construcción tema pues muebles y todo eso vale según veo un brasero una antorcha y cositas esto es tema supervivencia vale herramientas como veis ya hemos hecho lo que tenemos que hacer la cocina que de momento la puedo hacer pero vamos a ver si nos queda algo tema armas hasta más adelante vale la iréis desbloqueando tema ropa armaduras etcétera vale todo lo que está en rojo es que todavía no se puede vale estos son los altares estos para invocar a gigantes y tal y bajo algo ya lo veréis más adelante y de momento este ya es el global de todo lo que podemos hacer juntos vale entonces que hemos hecho hemos hecho lo que está en verde vale lo que está en verde ya lo podemos fabricar y esto siguiente es lo que está en naranja es lo que podemos invertir ahora mismo los puntos que nos quedan lo que está en rojo todavía no se puede porque tenemos que llegar a cierto nivel vale entonces que me urge más hacerme una antorcha tengo una ya que puedo hacerme vale esto de momento no corre prisa me va a durar como tengo hambre pues nos vamos a hacer la cocina vale porque ahora vamos a ir a cazar esto es un juego de supervivencia vamos a ir a cazar bichos para poder cocinar la carne porque si os coméis la carne cruda os intoxicáis se os va bajando la vida vale mira aquí tenemos un señor de acuerdo este señor tiene toda la cara de otro así que vamos bueno voy a comer huevo primero que tenía hambre vamos a fabricarnos lo primero la espada vale la hemos desbloqueado desbloqueado pues ahora podemos fabricar la que necesitamos cinco ramitas que las tenemos veinte piedras y cinco cordeles los cordeles se fabrican lo he dicho lo primero aquí un, dos, tres, cuatro espera cuánto llevo y cinco justos vale pues ya tenemos los cinco cordeles más todo lo demás que tenemos ya podemos hacernos la espada y ahora lo otro un escudo vale igual nos pide madera y cuatro cordeles nos hacemos cuatro cordeles como veis la fabricación va rápido vale los cordeles uno, dos así y nos hacemos un escudo que viene muy bien hacerme caso sobre todo al principio vale nos hacemos un escudo vamos a ver no sé si se va directo al menú radial o se queda no mira el escudo no el escudo le tenemos que meter en el menú así que lo meto por 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 la abeja esta no me voy a comer la abeja porque además la abeja esta también suele intoxicar así que bueno ya teniendo eso bueno vamos a seguir comiendo bichos vale hasta que vaya subiendo un poco la vida teniendo ya nos ponemos ya la espada aquí y el escudo aquí vale ya podemos pegarnos con gente ahora mismo porque ahora mismo antes éramos éramos muy jodidos nos mataban a cualquiera hacerme caso bueno hay larvas de esta también y de todo vale que también se pueden comer las larvas pero esas cosas hay que tener cuidado vale con lo que coméis os pueden sacar de un aprieto vale pero de momento mira tenemos a ese bicho de ahí de acuerdo vamos a pegarnos con él vamos a matarlo a ver si nos da carne hay que tener cuidado que el combate aquí es jodido te da unas hostias los bichos estos que ni las ves venir cubrid esto lo que podáis como veis no le quito una mierda de vida puedes esquivar vale como el Dark Souls eso es inmune cuando esquiváis lo hace muy rápido como veis pues cuando se levante así cubríos porque os va a dar una buena hostia este es el ataque normal vale el R1 como Dark Souls muy parecido a Dark Souls realmente salvando salvando la diferencia vale con el sistema de juegos igual vale ahí hemos cubierto ahí nos ha pegado tampoco nos quita mucha vida no tardéis mucho en atacarle ni salgáis corriendo porque la vida la recuperan estúpidamente rápido vale como estéis más de 3 segundos sin atacarles la vida la recuperan pero echando hostias vale aquí ya muere vale pues ya ha muerto de acuerdo entonces ¿qué hacemos? tenemos aquí el cadáver pues nada nos ponemos vale más adelante podréis conseguir cuchillos esas cosas pero ahora mismo pues nos ponemos una hacha vale y le damos y ahora que nos da mira nos da carne sabrosa perfecto hueso y piel mira tenemos carne sabrosa ya podemos cocinar vale entonces nos vamos a hacer la hoguera me duele el estómago porque estoy pasando más hambre que un perro del perro ciego entonces nos cogemos la hoguera no tengo que fabricarla vale la tenemos aquí bueno ha salido todo esto ahora que no os lo he dicho ha salido pues lo que hemos desbloqueado vale la hoguera la hoguera donde está tiene que estar por aquí o no me la ha desbloqueado al final he estado hablando y dándole a la lengua y no me la ha desbloqueado me parece a mi si está aquí desbloqueado y por qué no me sale la hoguera tronco ah bueno está aquí hijo de eso estoy más ciego nos hace falta 5 ramitas y 12 piedras las tenemos así que perfecto nos hacemos una hoguera vale porque ya tenemos carne ya está ya nos hemos hecho la hoguera la vamos a mira esta de momento va a ser nuestra pequeña base vale hasta que porque estamos al lado de un río es perfecto hay mucha piedra es perfecto y ramas y árboles o sea esto es un muy buen sitio para empezar vale nos ponemos aquí el petate aquí mismo le damos al cuadrado para que ¿ves? para que guarde ahí pues sale que es propiedad mío ¿vale? el vínculo mío ¿ves? punto de aparición actualizado cada vez que muramos nos aparecemos aquí y vamos a construir aquí nuestra antor nuestra cocina ¿vale? hoguera vamos que la tenemos que poner en el menú radial por el petate que ya lo hemos usado la sacamos y a ver dónde la hacemos pues aquí al lado del petate ¿no? buena idea vale pues tenemos aquí nuestra hoguera ya le damos al cuadrado y metemos cosas como veis nos pide combustible arriba aquí ¿veis? entonces combustible en una hoguera para que haga fuego ¿qué hace falta? con madera metemos madera ¿vale? bueno espera perdonad que me he equivocado bueno 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 madre mía que estoy liando ¿cómo se metía aquí madera? para empezar bueno aquí metemos a ver soltar usar dar no usarlo dar será sí al R2 ¿vale? y la madera igual al R2 no pero es que la madera la quiero arriba tío usar soltar dar no sé qué ah mira ya el E2 vale pues ya está ¿ves? ya tenemos mira se está cocinando cuando habéis visto ya se ha hecho un filete un filete asado y ahora se para porque no hay nada cocinando ¿vale? dos filetes han hecho esto lo dejamos aquí cuando tocamos ¿vale? bueno los filetes cuando están hechos los cogemos ¿vale? que es al R2 me parece sí R2 ¿veis? ya lo tenemos en nuestro inventario hemos cocinado dos filetes entonces vale nos vamos al menú y nos lo comemos o lo metemos en el menú radial que es lo que yo os aconsejo ¿vale? y aquí comemos y ya está ¿ves? comer una comida saciante y veis como el hambre ha subido bastante poco más vamos a ir farmeando ¿vale? y va de eso ahora nos hacemos una caja de madera ¿de acuerdo? que nos va a ver muy bien para meter cosas que cuando estemos muy cargados ¿vale? porque aquí te cargas muy rápido de esta forma os voy a enseñar en un sitio ¿vale? vamos a ir a ese sitio y yo de momento bueno sí de momento dejo este vídeo de momento ¿vale? voy a coger todo lo que veo por aquí ahí va he esquivado ahí absolutamente mira hay una señora ahí al fondo así que no vamos a pegar con ella para que veáis también los combates bueno espera a ver que muere si el cocodrilo ella y si venga vamos a pegarnos con ella ¿vale? a ver que alguien vence pues nada nos ponemos la espada y vamos para allá lo que pasa es que se está pegando con el cocodrilo que no sé joder que mucha vida vamos a echarle una mano uy uy que usted la da hostia que es muy es jodida o jodido ¿me veis como tiene la calaverita esa? esos que son grandes pero extrañamente me voy a fijar ¿por qué no me quita mucha vida? hay igual que estoy atacando a ella tío bueno ahora me ataca ya a mí no sé si es buena idea no vengo yo preparado me quita muy poca vida no sé por qué bueno todavía no me ha dado bien me quita oh eso tengo que mirarlo me quita muy poca vida tengo algo mal puesto eh chicos bueno me he quedado sin estamina ahora lo miro vale y coloco el tema porque uff ha dado dos hostias buenas wow 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 que me revienta vamos a matarla vale y farmeamos al cocodrilo que se ha quedado ahí donde están hasta mira bien vale a esta gente la podemos robar vale la matamos y nos llevamos todo lo que tiene pues yo que sé tiene madera una vela y la armadura que viene muy bien vale el conectar el cadáver lo pulsa para saquear bueno me llevo todo vale bueno coger todo al R2 ahora tenemos que ir uno a uno vale ya hemos cogido todo y que hacemos con el cuerpo el cuerpo también lo podemos farmear con el hacha damos al cuerpo y piel y hueso pues nada es un poco sádico vale si lo sé pero bueno es el jugo y al cocodrilo igual y de todas formas voy a ver lo de la vida porque me ha quitado muy poca vida y eso no me parece normal y además era peligrosa tener una calavera por alguna extraña razón vamos a verlo aquí en ajustes por alguna extraña razón me ha quitado muy poca vida servidor donde se miraba eso en supervivencia no en supervivencia no era en combate era multipel me ha infringido al jugador 0 con 1 no me parece bien es muy bajo eso y no sé por qué la verdad no puedo cambiar no tengo que ser administrador chicos espera un momento que esto no tardó nada vale ahora soy dios ahora mismo puedo cambiar lo que quiera del juego por ser romper el juego puedo hacer que mis daños quiten muchísimo pero lo que quiero hacer es colocar eso porque no sé por qué se ha puesto así pero no me parece bien que sea tan poco si a mí me quitan un 1 lo suyo es vamos a dejarlo así vale que me quiten lo mismo que yo quito multiplicado del daño del jugador es lo que yo quito quito un 1 vale que como habéis visto tampoco era mucho y quiero que a mí me quiten lo mismo que yo quito vale en este caso sería un poco más y todo pero bueno vamos a dejarlo ahí así que nada vamos para atrás para atrás y ahora mismo ya me tienen que quitar lo mismo que me han quitado vale porque me quitaban muy poco era demasiado poco no sé vamos a pegarlo con alguien vale con un cocodrilo de estos o un bicho de estos bueno el bicho de antes igual me quitaba muy poco por cierto para generar vida vale es comiendo de acuerdo que por cierto me quedaba otro filete luego me lo como espérate que quiero encontrar un bicho de estos o esa gente de allí solo para que veáis para ver si se ha quedado bien el tema no me parecía ni medio normal lo poco que quitaba que me quitaban vamos no, prefiero con algún animal salvaje bueno ya que estamos aquí bebo agua vale en caso de que estéis en un desierto o algo pues usar la cantimplora esa vale vamos a coger el alma que se ha quitado por haberme metido en el agua porque aquí hay gente o es que son dos tío dos ya se complica a ver quiero pegarme con algo que no me mate vale mira huevos oh oh más huevos huevos para mí esto lo puedo lo puedo coger también pero pasan un huevo eso es cuando tengamos un corral para animales vale que también podemos criarlos y nos defienden la casa de purgas que os explicaré lo que es la purga vale mira estos bichillos son unas mierdas me está atacando uno mira aquí está a ver pégame no pero eso no cabrón hazme un ataque menos bestia no te autodestruyas ha usado autodestrucción joder a ver tú bueno lo quito yo vale ya lo quito poquito a ver él bueno puede pasarlo esto sería un combate más normal bueno más apuntable vale a ver me ha hecho un ataque de mierda ya me lo digo a ver pégame sí vale esto ya más normal luego habrá dicho que nos quiten mucho daño vale estos que son unos mierdas venga muérete anda vale damos un nivel bueno este le farmeamos vale cogemos el hacha y pum no da piel nos ponemos otra vez la espada porque va a haber más bichos de esto seguro y nada chicos poco más vamos a comer y ya como veis la carga se está poniendo en rojo deberíamos ya andarnos con ojo así que os voy os quiero llevar a una zona vale y terminamos el vídeo que hay de todo porque también nos pide hierro que se llama siderita en este juego que es esta zona de aquí donde está el puntero ahora mismo vale alrededor de esta zona es la mejor zona para hacerte una casa y te puede durar todo el juego vale está enfrente de la ciudad de los muertos que es esta así que vamos a verla vale me están atacando porque son una música extraña ah son los miratas estos vamos a pagarnos con estos estos gilipollas si te metes en el agua por cierto te dejan de seguir por alguna extraña razón bueno o sea veis que pone cocinero arriba y esas cosas porque luego los podéis hacer de esclavos me voy a quedar sin estamina por cierto uff me han dado vale se dan a los dos uff cuidado que esta la cosa se complica chicos cosa más genial que me vengan dos a estas alturas del juego pero es que lo he dicho como dejéis de atacarlos se recupera la vida guau guau chaval estoy jodidísimo me he quedado sin estamina voy a salirme corriendo me piro de aquí no quiero saber nada guau y me ha hecho sangrado vale cojoludo parece que voy a morir ya hola venga no se está pegando con ese bueno nada chicos voy a morir ya vale no pasa nada vale es normal me han hecho sangrado igual te hacen sangrado como habéis visto se va bajando la vida pero veis como bueno mira esto viene bien para que lo veáis muero y me voy al petate puedo elegir cama que en este caso no puedo porque no tengo desierto que es donde hemos empezado o petate que si lo haces pues ves empiezas aquí y empiezas esto es algo que puedes cambiar y yo aconsejaría que lo hagáis porque es un verdadero coñazo más adelante que empezáis sin nada ves no tengo nada en el inventario no tengo la ropa no tengo absolutamente nada entonces que pasa hay la mitad de vida por cierto por cierto que tenéis que mirar el mapa e ir a ver puedo alejar acercar vista por favor como se acerca la vista aquí ah vale el regulo a donde está mi tumba que es esta vale tengo que ir aquí ponte destruido a esta zona que es donde está mi tumba donde me han matado entonces tengo que ir para allá que estará más o menos por aquí cerca la verdad menos mal que me han matado cerca menos mal es algo que podéis quitar vale os hacéis administrador mira aquí está mi tumba pues venís le das al cuadrado coger todo y nos vamos nos vamos porque nos van a matar otra vez además que me tengo que vestir poner las armas etcétera bueno aparte que es el tonto este el chiquitín vale vamos a huir se está haciendo de noche ahora veis lo de la noche que os he explicado vale ya no nos sigue pues lo que hacemos es nos vestimos otra vez vale aquí con la ropa le dais a equipar directamente a cuadrado 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 ya nos hemos vestido nos ponemos las armas otra vez aquí la espada aquí el escudo eh que más tenía yo por ahí las larvas estas que es la única comida que tenemos ah bueno tenemos huevo vamos a ponernos aquí eh el hacha nos la ponemos no arriba aquí el pico lo ponemos aquí en este lado que más la espada a ver escudo también la antorcha que nos la vamos a usar ahora abajo y lo del agua arriba vale tenemos que ir a recuperar todo que cuando los matan es el coñazo la verdad lo podéis quitar si queréis os voy a explicar como habla pero es que es un es un verdadero coñazo bueno como veis se está haciendo de noche vale con una larva de estas se está haciendo de noche entonces no se ve nada en este juego cuando es de noche que hacemos nos ponemos la antorcha vale y más o menos ya algo mejor se ve vale con la antorcha podemos llevar la espada pero lo que no podemos llevar es el escudo así que vamos un poco bueno vamos a quedarnos por aquí a que pase la noche vale porque es un coñazo en serio y como te metes en el agua se quita la antorcha se guarda y no se ve absolutamente nada nos ponemos el pico vamos a farmear un poquito vale ya que estamos aquí parados sin hacer nada pues pues picamos piedra de comida vamos bien de ese vamos bien de carga estamos ya un poquito así que bueno bueno voy a aprovechar la noche vale para explicaros un poquito más el tema en el menú como he dicho dotes es esto vale ojo tengo 16 puntos madre mía según vamos subiendo está sonando música de ataque espera te voy a quedar por aquí bueno vale según vamos subiendo niveles pues van saliendo más cosillas para hacer vale ya podemos hacer una rueda de esclavos pero para eso será un poco más adelante un poquito más de armas otro de hecho esto me lo voy a hacer otra armadura vale me voy a hacer esta ya si me voy a hacer esta ya vale me voy a hacer no sé qué veo por aquí fabricación de muebles en vez de artesano eso va muy bien también todas las herramientas necesarias para elaborar distintos objetos espérate vamos a ver qué más tengo vale ya os aconsejo que vayáis al final del todo que es donde sale todo lo que podéis hacer seguido veis y esas cosas mira nos podemos hacer ya un pico de hierro estoy avanzando muy rápido me parece a mí así que nos vamos a hacer a ver a ver a ver tengo muchas cosas banco de carpintero una cultura no mesa de artesano espera que hay más bueno una gran hoguera para meter más comida y tal a ver qué tenemos por aquí para hacer esto si quieres usar mazo o pica o lanza vale no hace falta que sea espada de piedra de dos manos un espadón esto es aprendido que usted dice cerca de Anishka ah esto es una cerca bueno esto de momento no vale un arquito eso si no lo vamos a hacer para cazar y poco más poco más la verdad una cama y antorcha que me queda ocho puntos bueno esto es para forjar un horno vale para hacer hierro y esas cosas no viene muy bien la gran hoguera lo vamos a hacer venga y cuatro puntos unas dagas nos podemos hacer una cultivería esta y la mesa del tesano y ya está ya me queda un punto no sé lo voy a gastar en algo así pues son unas escaleras ¿qué ha pasado? ah que se ha roto la antorcha porque era improvisada ¿vale? dura poquito las escaleras y está venga vale pues hemos gastado todo lo que ya pues bueno ya se está haciendo de día ¿veis? ya se ve algo más vale me he quedado con la mano así de la antorcha tiene mucho bug vale pues vamos a guardarnosla ah bueno si verdad si la volvéis a elegir se autofabrica otra vez ¿vale? ¿veis? ya no puede ser como un objeto que está siendo ah bueno se repara digamos me la vuelvo a sacar y la voy a guardar ¿vale? y el pico igual bueno pues ya podemos hacernos todo lo que acabo de elegir ¿vale? podemos hacer incluso pieles ropas no sé muchas cosas ¿vale? las camas todas las camas que tenemos más una puerta ya de a ver que más una cama doble subiendo niveles ¿vale? mira un banco de almero banco de carpintero la gran hoguera lo que acabo de elegir la cultivería todo eso ¿vale? lo que hago para hacer eso necesitamos un sitio ya donde establecernos pero vaya voy a matar a este necesito carnes hola imbécil hola campeón joder no le quito nada de vida esas mierdas ¿qué te pasa? a ver vamos a pegarlo como Dios manda y ya está trate de donterías a que me quedo sin estamina bueno el R1 es el golpe flojo ¿vale? el normal pero el R2 es el golpe duro digamos espera me voy a apuntar ahí ¿veis? gasta más estamina pero da le hace sangrado paraliza a un enemigo ¿vale? se queda como un poco tuneado pero hace un golpe mortal con el arma bueno vamos a pegarle aquí bien ahí como que paralizas y ya ataques normales y ya caen el bicho pues nada nos pillamos el hacha y le farmeamos un poquito a que nos da carne sabrosa perfecto es lo que queremos vamos a la cocina que la tenemos por aquí cerca y nos hacemos bueno vamos aquí nos probamos la carne le damos R2 y a cocinar ¿y cómo se cocinaba? que no me acuerdo me parece que le damos aquí a L2 le das a L2 y se pone a cocinar esto bueno como veis se pone aquí la hoguera la hostia vamos a salir de aquí a ver para decir y nada la podéis dejar ahí cocinándose lo suyo es que metáis un huevo de carne un mazo de cosas y la dejáis ahí cocinándose tranquilamente cuando esté hecho pues ya cogéis y lo elegís para meterlo en el menú bueno en este menú y de aquí lo metéis en este y ya tenemos carne para comer ya bien tenemos sed pues nada tenemos aquí al lado un río no vemos agua bueno esto lo voy a dejar aquí bueno si lo puedo coger me parece si me parece que lo puedo coger a ver una cosa ah si mira vale si hago esto y luego elijo desmontar volver al inventario cancelar interactuar volver al inventario vale veis ya llevo exceso de carga eso es muy malo porque ahora lo máximo que puedo correr es esto y bueno si ruedo pero andar ando así entonces que pasa tenemos un problema tengo que deshacerme de cosas esto igual esto no lo vamos a llevar al inventario no esto lo voy a dejar aquí esto es absurdo vale cuando nos hagamos una casa ya entonces que pasa que llevamos exceso de inventario entonces lo máximo que corro es esto entonces tenemos que tirar cosas la carga llevo justo 108% a ver esto mira colmillos de cocodrilo no se que tirar chicos bueno no tirar sino hacernos una caja de cartón que nos la vamos a hacer aquí si o sea una caja de cartón digo de madera bueno la vamos a fabricar vale que la tenemos aquí a la derecha caja de madera caja de madera lo estoy segurísimo mira aquí está vale necesitamos 12 cordeles de estos nos hacemos 12 cordeles y me parece a mí que no puedo así ¿cuánto llevo? 6, 7, 8, 9 faltan 3 vale he ganado nivel así porque si nos hacemos la cajita de madera vale y que hacemos con esta cajita de madera pues la oye ah bueno me he liberado ah va dabo tío entonces bien me he liberado ah porque me he quitado muchos cordeles de muchas fibras y todo eso vale pues entonces vamos a ver chicos lo he dicho ah bueno subir niveles ¿vale? para alevear a nuestro personaje que quite más vida esas cosas me hay un cocodrilo ahí vamos a pegarnos con él ahora ah no es un mierda de estos para subir niveles esas cositas que hacemos al menú atributos que es lo segundo ¿vale? y aquí ya según vayamos subiendo niveles pues nos van dando puntos de estos para subir cosas ¿vale? puntos sin gastar 21 entonces ¿por qué nos subimos? carga pues bueno subírselo ¿vale? para llevar más cosas supervivencia a ver carga colaje precisión vitalidad que sube la vida agilidad bueno lo pone a la derecha ¿vale? cada vez que llegáis un punto de esos en el medio ¿vale? son cuatro puntos cada vez que llegáis a uno pues os hace esa mira por ejemplo vamos a subir fuerza ¿vale? un puntito a fuerza un puntito de agilidad no sé un puntito hay cosas que por ejemplo precisión es absurda chicos no no sé coraje resistencia tenacidad músculo de acero ganó resistencia natural esto es más de para la resistencia eso carga va muy bien supervivencia a ver no tienes que cocinar la carne cruda para evitar remeranto por comida eso está muy bien bueno al momento chicos vamos a meterle a carga ¿vale? un poquito de agilidad también y a fuerza así por lo menos ahí ¿vale? entonces ahora un poquito a carga ¿vale? experiencia tal carga 66 de 70 ¿vale? bueno al momento lo dejamos así ¿vale? bueno vámonos al sitio bueno podéis bucear ¿vale? y pillar las plantitas de abajo aquí se puede farmear absolutamente de todo aquí hay un coral extraño bueno como veis la barra de oxígeno ¿vale? no hace falta que os diga que si llegaba que si llega al acero pues malo pues nada chicos voy con la carga mira veis he subido puntos de carga pues ya en vez de rojo estoy en amarillo ¿vale? ha subido un poquito la carga vamos a comer entonces lo dicho ah bueno explicaros esto esto es todo que me va saliendo ¿vale? en capítulo 1 para superarlo me falta escalar no he escalado ahora lo hago estos son como mini submisiones ¿vale? pues que tienes que ir haciendo cosas todo esto lo he hecho ¿vale? desconocido no sé qué bloquea un ataque a sexta no sé qué este por ejemplo no sé bueno esto se va desbloqueando ¿vale? según subáis niveles para hacer cositas ahora voy a escalar vamos a ver espérate me quiero pegar un cocodrilo hombre me apetece pegarle un cocodrilo ven aquí aquí te voy a inventar imbécil ¿qué te pasa? cocodrilo es muy importante es muy importante cubrir sobre todo al principio chicos que estos cabrones te quitan un huevo de vida los cocodrilos hacen unos ataques muy randoms que no los voy a venir bueno cuando te crees eres cojonudo porque la puedes atacar ves pero es un ataque muy rápido que no los voy a venir lo he dicho está uy me he ido estoy apuntando al otro bueno ¿ha visto todo lo que me ha quitado un golpe? es cojonudo y porque me estoy cubriendo por cierto el escudo se rompe y la espada también y si se rompe he pintado un combate malo vamos a hacerle un ataque grande a ver que hace bueno vamos quita un pulito me quedo sin estamina tenéis que andar al loro con la estamina también porque cuando os cubrís con el escudo no se regenera bueno si tu pelita que te meto así vale pues nada chicos vamos cogemos el hacha y le farmeamos consigo una cabeza la cabeza del cocodrilo veis se van esos son los logros que se van haciendo escala me ha dicho ¿no? bueno y lo he dicho vale vamos a ir no estoy yendo a la vez quiero ir a esta zona de aquí así que tengo que darme la vuelta y esta más o menos a ver no no tanto está hacia allá así que vamos hacia allá venga con un par de cojones me voy a guardar el maldito hacha que voy con el hacha aquí dando vuelta el pacharrado de las tetas tío es increíble tío se le ve por los lados y estoy espérate tío si vamos a pelear con la vida un poco vamos a probar vamos a hacer un tiento pero vamos que no soy yo el escudo bien vamos a cobrir vamos a cobrir oh me ha dado cabrón bueno hay que escribe Dark Souls toma 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 cuidado con hacerte los combos que alguna vez no se echan para atrás los cabrones si te pillan te dan una hostia ese golpe hacia abajo suele ser muy cabrón bueno este es fácil porque es al principio del juego pero luego son más jodidos los cabrones estos bueno vamos a robarle que lleva que lleva piedras y flechas vale vamos a farmearle a ver que nos da pin y pin y pin carne humana eso viene bien para la mascota vale cuando tengamos mascota nos viene bien darle carne humana pues nada vamos hacia allá que es nuestro objetivo y cuando lleguemos allí corto el vídeo vale esto es un como he dicho voy a hacer una serie de vez en cuando subiré vídeos vale de este juego es un modo tranquilo vale de ir farmeando y esas cosas no tengo ninguna prisa me voy a hacer una casa tranquilamente a mi ritmo los rojos si te atacan así que bueno vámonos si de hecho me está persiguiendo pero a ver debería cazarlo porque estoy de carne es un poco en ne de hecho voy a cazarlo por cierto la espada se me está rompiendo ya me ataca ahí tengo que intentar sus hostia tan tío la cámara del juego este también es cojo no le veo la vida ahora vamos a cubrirnos bueno si me grita si me gritas tronco pero es que de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando de vez en cuando de esos escates que ríes de tú bueno vamos a pegarte aquí bien la bote bien vale me escribo ahí que lo veía venir te voy dando algo jodido vamos con ojo uff le queda poquito vamos ahí atácame vale cabrón que estoy amador mato muere ya coño nada lo más por culo ya ya está bien hombre tontería a ver aquí farmeamos el cabrón no me ha dado que no me ha dado comida pues nada nos comemos una caldesita y vamos regenerando poco a poco como veis y por aquí me parece a mí que había ciervos espera un momento que quiero ver vale voy bien vale en teoría tenemos que seguir el río este vale y os lleva al sitio que os digo de hecho voy muy bien me parece a mí a ver si vamos a seguir el río vale lo malo de seguir el río que hay cocodrilos hay cocodrilos y son muy cabrones vale me ha quedado joder no me da cuenta me está persiguiendo algo no no vale vale porque voy con el escudo pues nada vamos a correr tiki 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 bueno las putas llenas no por favor es que son muy goñazos chicos las llenas estoy mazo de jodida me veo me veo muerto me veo muy muerto muy muerto corre coño hay una forma de jibar bueno es que las llenas son muy japutes porque esta hija puta está aquí que no se va ahí perfecto ahora cojo todo ya está vámonos 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 que no quiero saber nada eh si era por aquí mi casa vale mira vamos a llegar vale porque estoy aquí al lado y lo dejamos vale cuidado que por aquí había cocodrilos y arañas de los cojones no me acordaba yo de las arañas que son un verdadero y verdadero coñazo pero coñazo eh las arañas tío los cocodrilos también madre mía y un tío ahí venga alegría pues vamos a correr mira la araña como me sigue ostia encima este tiene salto uff uff mal rollo chicos mal rollo mal bueno me he metido en un campamento enemigo voy a morir como va y me he quedado sin estamina tío corre corre por dios sálvate tú yo estoy muerta me estás siguiendo algo ¿no? pero notas joder vamos a ver si nos deshacemos de él chicos porque vale pues esta sería mi zona ¿vale? donde voy a hacerme mi casa esta es la zona ¿vale? así que ya hemos llegado como veis es cojonuda hay un río abajo vale ya no me sigue este ¿no? vale hay un río abajo como veis hay piedras árboles y bueno de eso pasamos y ahí arriba está lleno de hierro así que bueno lo voy a dejar aquí ¿vale? que se me ha quedado largo el vídeo espero que os haya gustado vamos a seguir ya al próximo capítulo farmeo y empiezo a construir la casa espero que os haya gustado dadle like si queréis compartirlo si queréis suscribiros si queréis y nada un abrazo a todos pasar buen día chao chao